El primero, Director de Tránsito de la Municipalidad, bueno, es uno de los temas que realmente preocupan a la sociedad y que preocupó en su momento en la campaña electoral al Intendente Vicente Gatica y a ustedes. En una charla que mantuvimos con el Intendente, decía que todavía no están muy conformes con lo que ustedes quieren en este tema, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un tema que preocupa desde el inicio de las funciones. Era un tema muy preocupante, muy cambiante y bastante controversial también, el tema del tránsito. Estamos trabajando a destajo e incorporando gente nueva, revisando continuamente las políticas de trabajo y haciendo los operativos necesarios, las alcohólicas. Pero es un tema de educación y es un problema profundo en la sociedad que, bueno, a partir del trabajo que estamos haciendo día a día y yo calculo que también con las charlas de concentración y el hablar a la familia vamos a ir mejorando de a poco, yo creo que es de a poco. En realidad el objetivo nuestro era tratar de calmarlo lo antes posible, pero es un tema complicado como para solucionarlo de un día para el otro y es un tema que va a llevar tiempo, pero estamos trabajando en eso. Cuando se inició la gestión del gobierno actual, eran 13 los inspectores de tránsito, hoy vemos más presencia, más inspectores, y me decías que a partir del primero de mayo se suman más. Sí, estamos diagramando un nuevo ingreso al cuerpo de inspectores para ir mejorando la cantidad, para ir cubriendo mejor la ciudad. En el momento que podamos vamos a tratar de lograr la mayor cantidad posible y la que podamos organizar. Lo importante es también que esté capacitado el inspector y que esté seguro del trabajo y del trabajo que tenemos que hacer. La idea es, como te digo, mejorar día a día tanto la cantidad como la capacitación de ellos para que puedan trabajar tranquilos en la calle. ¿Ya está en funcionamiento, todavía no, la grúa adquirida por la municipalidad para el acarreo de las motos? Tema que fue cuestionado por la oposición. Sí, ya está lista la orden para comprar la nueva grúa. La idea es armar otra grúa más, armar dos grúas en total. Estamos trabajando todavía con un tercero, en realidad porque fue el sistema que encontramos al momento de entrar en funciones y tampoco era una situación muy fácil de arreglar. y en sí, al no tener las movilidades como para poder hacerlo, se nos complicaba demasiado. Así que estamos trabajando todavía con una grúa particular que nos está, la verdad, que nos está ayudando un montón. Lo que observamos, Martín, es que lamentablemente siguen habiendo accidentes de tránsito. ¿Esto es porque la gente maneja mal, la gente vive apurada, la gente no mira en las esquinas, no frenan, particularmente autos y motos? Sí, yo creo que no se ha tomado conciencia todavía del todo del problema que tenemos. Mucha gente opina y mucha gente cree que se puede cambiar de una forma o de otra y habla con sus allegados, con sus amigos, de lo que pasaría y lo que haría y todo, pero muchas veces después cuando nos sentamos al volante somos otra persona que todo lo que dijimos en una charla quizá lo olvidamos y nos olvidamos de las cosas primordiales como son frenar a todas las esquinas, el hecho de ceder el paso siempre que vayamos por la izquierda, siempre tenemos que ceder el paso a la derecha. Son normas básicas de educación vial y que se están perdiendo. Y también lo mismo pasa con el tema de los celulares y pasa con los semáforos en rojo y hay un montón de cuestiones que son básicas y primordiales a la hora de hablar de seguridad vial. Y creo que ahí es donde está fallando el tema. Yo creo que, o sea, la teoría mía es que muchas veces estamos conduciendo como vivimos y estamos viviendo muy acelerados y pensando en millones de cosas. El día a día es complicado, yo creo que para todos. Entonces cuando nos subimos al auto descargamos muchas de las tensiones que vivimos en el día y ahí es donde cometemos el error. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser sinceros cada vez que nos sentamos al auto o a la moto de realmente cómo nos sentimos y pensar que una vez que nosotros ponemos en marcha el auto o la moto a partir de ahí somos responsables de lo que nos pase y de lo que hagamos. Y podemos hacer un montón de campañas de tránsito pero si la gente no llega a tomar conciencia muchas veces el trabajo ese tiene que ser redoblado y el control tiene que ser mucho más fuerte y vamos a ser sinceros, el control es amplio pero las faltas son muchísimo más amplias. Hay una cantidad de faltas y además básicas, eso es la más terrible, básicas que muchas veces pueden producir un accidente. ¿El nuevo juzgado de faltas que se va a crear exclusivamente para tránsito beneficiará? Yo creo que sí, lo que nos va a ayudar a nosotros es que haya un juez que esté exclusivamente en lo que es la parte de tránsito, infracciones de tránsito lo que le va a dar una labor continua y sobre el tema y sobre todo va a mejorar también el tema de la comunicación entre la dirección, el municipio y el juzgado de faltas. Quizá la tarea de juntar muchas cosas en un solo juzgado era demasiado y vamos a ser sinceros el tema del tránsito ha llevado muchísimo tiempo y muchísima tarea. Creo que eso va a descomprimir un poquitito la cantidad de trabajo. Vos hoy decías que la gente maneja de la forma en que vive, ¿esto significa que la gente vive mal, vive estresada? ¿Cómo explicás eso? Yo te digo, para mí es una opinión personal, quizá alguien me pueda decir que estoy equivocado o no, pero yo creo que sí, creo que la gente vive con un montón de temas y de preocupaciones y al momento de subirse al auto o a la moto esas preocupaciones terminan muchas veces afectando en su manejo. Lo ideal sería que nos conduzcan a esas condiciones. Sí, o realmente pensar que cuando están arriba de un auto, de una moto, de un camión, de un vehículo que puede llegar a generar un accidente o generar un daño en ellos mismos o en terceros, sincerarse y decir, bueno, en este momento tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. Es muy difícil, sé que suena muy de manual, pero creo que es así. Y al momento que nos demos cuenta de eso, yo creo que vamos a empezar a evitar un montón de accidentes. Martín, ¿se siguen secuestrando motos? ¿Cuántos son los vehículos que hoy más o menos están secuestrados? Y nosotros nos hemos secuestrado desde que tramos funciones alrededor de 350 vehículos más o menos. Hay una falta muy... que se da muchas veces, que es la falta de seguro, la falta de transferencia de los vehículos, que termina generando que después que el vehículo termine mucho más tiempo secuestrado acá, en la dirección, porque al tener que acomodar esos papeles, lleva mucho más tiempo. Hay muchos problemas con el uso del casco, que también yo creo que es esencial, y se pueden evitar un montón de daños grandes en la persona al momento de una caída, de un accidente. Pero como te digo, hemos hecho una cantidad de secuestros muy grande, una gran cantidad de actas. En realidad está a la vista el tema de las actas. Yo creo que... El otro día escuchaba una nota de que nosotros estábamos haciendo muchas actas, estábamos influyendo sobre la gente trabajadora. En realidad estamos infraccionando al infractor. Y vamos a ser sinceros, si uno se para en una esquina, tranquilamente puede observar y empezar a contar solamente a manera de ejercicio cuántas faltas ve en ese momento. Y quizás muchas veces se darán mucho conocimiento sobre lo que es la ley de tránsito. Pero solamente con empezar a hacer un ejercicio y contar en una esquina cuántas faltas ve, uno se va a dar cuenta que en realidad no es una cuestión de que nosotros estamos haciendo muchas infracciones, sino que en la realidad hay muchas infracciones en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!